hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo insomnium nos presenta su noveno álbum de larga duración con el título año 1696 esta es una banda proveniente desde finlandia formada en el año 97 nos presentan acá ocho nuevos tracks y una duración de 50 minutos álbum lanzado por la century media records tenemos una banda que está muy bien conformada cinco integrantes el señor nilo se van en en el bajo y vocales marcus hirvonen en la batería bill freeman en la guitarra y vocales limpias marcus vanjala en la otra guitarra y el señor jani limatainen en la otra guitarra y también vocales limpias bueno insomnium nos vuelve a traer nuevo material de larga duración luego de casi cuatro años pero hay que decir de que en el 2021 ellos lanzan un ep también un trabajo que a mucha gente le gustó especialmente yo diría que el álbum del año del 2019 fue muy bien recibido muchos lo pusieron inclusive dentro de lo mejor del año con este su dead metal melódico si bien es cierto en su ep como que ellos hicieron algo distinto algo diferente algo un poco más melódico un poco más tranquilo también más que nada con lo que es este aspecto de guitarras limpias no ellos usaron bastante este elemento en lo que suepe pero acá en este nuevo material pues si regresamos a lo que es ya la clásica y típica elaboración que nos ha venido mostrando esta banda a lo largo de estos años no un de metal melódico realmente exquisito muy bien logrado no por nada pues son finlandeses y ya desde que pues vienen de ese país y aún no se puede imaginar de que tenemos aquí tremendos músicos y que todo está extremadamente bien ejecutado y también en el aspecto de lo que es la producción pues todo es impecable para que nosotros disfrutemos de un material que es de un gran nivel y si básicamente pues estas ocho canciones que nos presenta insomnium ya son marca registrada de ellos esta es una banda que siempre nos va a expresar este de metal melódico mucho más digamos apelando este sentido más melódico valga la redundancia no mucho más tranquilo a momentos mucho más preciosista más elegante pero siempre muy inteligentemente ellos nunca abandonan salvo su ep pues toda esta esencia de lo que es el death metal melódico para muestra un botón tenemos el primer track ahí podemos pues ya notar no que ellos tienen una gran capacidad en expresarnos justamente estas líneas melódicas especialmente con lo que es guitarras limpias no guitarras que tienen un aspecto como que acústico a pesar de que son guitarras eléctricas pero con este efecto no de pedalera eso va a ser uno de los puntos fuertes durante este trabajo y lo que también ha venido desarrollando la banda no por nada ellos expresaron en su ep no la maestría que tienen ellos en regalarnos justamente estos rasgueos sabrosos de lo que es guitarras acústicas y aquí no es la excepción comenzamos de esa manera para después si ir evolucionando lo que es los aspectos pesados fuertes de lo que es este death metal melódico esta primera canción realmente que es muy buena no por cómo empieza calmado y después mucho más agresivo fuerte y siempre expresándonos de ellos muy buenas armonías el aspecto de guitarras la verdad es que se lucen por completo no con riffs que van siempre apelando a esta melodía que sea bella esta melodía que sea muy atrapante siempre cuando tú escuches a la banda insomnio inevitablemente ellos te van a sumergir dentro de un ambiente dentro de un entorno de naturaleza mucho más digamos a veces hasta melancólico emocional es una banda que expresa muchísimo con un bajo que escucha bastante impecable el aspecto de lo que es la batería también bien manejada si bien no es algo que sea pues extraordinario ni nada por el estilo pero logran cumplir a cabalidad pero el punto fuerte de lo que tiene insomnio son sus guitarras definitivamente acompañados de siempre estas vocales que nos van a seducir en cada instante no tanto las vocales harsh que son fuertes aguerridas contundentes como tienen que ser expresadas unas vocales de death metal melódico acompañadas también de lo que es voces limpias vocales limpias masculinas que también le dan todo ese toque y ese contraste que es importantísimo y es fundamental en este tipo de bandas que tienen este corte no de ir variando de momentos fuertes aguerridos a momentos que son bastante calmados bastante preciosistas delicados también y ahí es cuando también nos podemos estar topando con canciones como la segunda white christ donde tenemos aquí ni más ni menos que la colaboración de el vocalista de y guitarrista también de la banda rotting christ el señor saquis todis ahí podemos disfrutar de sus vocales harsh también no una canción que luce un poco más pesado un poco más densa de lo que usualmente nos suele ofrecer la banda que definitivamente se agradece muchísimo que tengamos este tipo de colaboraciones y también vamos a tener otra colaboración en camino que es vocales limpias femeninas en la canción god forsaken este para mí sin lugar a dudas es la mejor canción que tiene este material por lo menos desde mi óptica porque aquí pues tenemos una canción que si bien es cierto dura más de ocho minutos casi nueve minutos podemos ahí percibir toda la capacidad que tiene la banda en componer este aspecto no de lo que es la rudeza de sus guitarras acompañada de la rudeza de lo que pueden ser las vocales harsh pero envolviéndonos también en estas vocales preciosas angelicales que tiene esta chica es una cantante finlandesa y su aporte se hace notar no me encantó este efecto como de coros que ya produce y también durante el trabajo pues hay ciertos coros en voces limpias masculinas que también se agradecen muchísimo que estén presentes aquí y le otorgan mucha más variedad otro tipo de textura al trabajo y especialmente pues esta canción tiene esos contrastes no podemos disfrutar de espectaculares guitarras las melodías que nos expresan o los arreglos se suele diferenciar muy bien estos elementos de lo que es guitarra rítmica no con patrones ya establecidos y también la guitarra líder por así decirlo pues expresándonos justamente estas líneas mucho más melódicas pero que son melodías súper atrapantes deliciosas entonces nos encontramos con un material que en lo personal me parece que es para una calificación de un 9 sobre 10 sobresaliente exquisito tiene todos los elementos para hacer del agrado de todas las personas que les gusta el death metal melódico por ahí si me hizo falta un poco más de arreglos en lo que es los teclados que ellos usualmente saben incrustar son bastante minimalistas son bastante tenues este tipo de arreglos creo que si hizo falta un poquito más en ese aspecto otra canción que también les podría recomendar es la cuarta lilian y también la quinta starless pots buen muy buenas canciones muy buenas ideas como les digo ya esta es una banda que ya tiene algunos años y creo que les va a seducir un montonazo las canciones que ellos nos expresan en este nuevo disco con guitarras que van a ser muy dinámicas ejerciendo justamente este aspecto de distorsión que se escuchen pesadas que se escuchen melódicas pero también con muchos de estos arreglos de lo que es guitarras acústicas excelentes acordes realmente conmovedores inclusive a momentos el bajo y batería bastante cumplidores las vocales siempre van a ser destacadas vocales harsh vocales limpias masculinas también la aparición de vocales limpias femeninas es decir es un trabajo bastante competente dentro de lo que es la discografía de esta banda si me sigo quedando obviamente con su trabajo del 2019 me parece que fue un discazo buenísimo inclusive cuando yo puedo lo vuelvo a escuchar pero aquí también tenemos grandes temas y no se queda para nada atrás de este nuevo trabajo de los insomnium banda finlandesa y este es su noveno álbum de larga duración y más nada por un momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima